Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI. La ciudadanía de la capital de la república vio ayer con estupor como unos delincuentes atacaron a dos uniformados luego de agredir a un funcionario de Transmilenio. Con papas bomba, los policías que pasaban frente a la Universidad Nacional bajando por la calle 26 hicieron uso de sus armas de fuego para poder repeler este ataque. Por eso, para comenzar a hablar de ese tema y otros varios que interesan a la capital de la república, nuestro invitado de hoy es el señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Garán. Señor alcalde, gracias por aceptar esta invitación en Entrevista CMI. Buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Un saludo a usted, a todo el equipo de CMI y a los televidentes que nos acompañan esta noche. Señor alcalde, con estupor vimos esas imágenes supremamente fuertes de ayer con esa agresión a los uniformados y luego de que estos delincuentes correteaban a un funcionario de Transmilenio. Pues mire, Gerardo, yo quiero contarle cómo ocurrió eso el día de ayer. Nosotros en la mañana recibimos información de que existía la posibilidad de que hubiera disturbios alrededor de la Universidad Nacional. Nosotros inmediatamente, y yo le ordené al equipo de gobierno, al equipo de seguridad y a la policía que se despegara todo el dispositivo precisamente para atender estas situaciones. Si ocurría un bloqueo, por ejemplo, del sistema de transporte público, que se actuara inicialmente con los gestores de convivencia para buscar a través del diálogo levantar el bloqueo y si se agotaba esta instancia, proceder con la fuerza pública como corresponde en el protocolo. Además, la información indicaba que existía el riesgo de que utilizaran artefactos explosivos en la tarde de ayer. Entonces, se hizo el operativo, estaba presente toda la fuerza pública con, obviamente, los gestores en el territorio. Alrededor de las 4 de la tarde recibimos información de parte de quienes estaban en territorio de que se había agotado cualquier posibilidad de diálogo, que procedía a que la fuerza pública entrara a restablecer el orden. Más o menos una hora después recibí la información de lo que usted estaba describiendo y es que básicamente un gestor de movilidad de Transmilenio, estos son motos, ellos van en moto y recorren el sistema Transmilenio y tienen entre sus responsabilidades ayudar en la regulación del sistema Transmilenio alertándose de la situación que estaba ocurriendo en la nacional en la 26, le pidió, se bajó de la moto y le pidió a los buses de Transmilenio que no siguieran circulando. En ese momento lo atacan, le quitan el casco, buscan prenderle fuego a su motocicleta. Esta persona me manifestó ayer porque me reuní con él, pues que ese es su sustento. Dijo, mi moto es con lo que yo trabajo, yo salí a protegerla, pero obviamente estaban muy agresivos, estos encapuchados y en ese momento pasaba una patrulla que subía, realmente iba de occidente a oriente por la 26, la patrulla de la dirección de antinarcóticos de la policía no eran policías que estuvieran atendiendo esa situación, sino que pasaban por el lugar y cuando ven que este funcionario de Transmilenio pide apoyo, paran para apoyarlo, para protegerlo y lo que ocurre es que reciben cinco bombas, entre bombas Molotov y, usted sabe, esas bombas incendiarias que hay y las papas bomba. Básicamente eso fue lo que ocurrió, ellos reaccionan para protegerse, para defenderse, fue lo que los ciudadanos vieron en algunos videos que sacaron también parcialmente en algunos casos, hay que ver todos los videos y su contexto para entender qué fue lo que ocurrió y después pues estos delincuentes, porque para mí no son personas que estén protestando legítimamente, son delincuentes, se refugiaron nuevamente en la Universidad Nacional. Señor alcalde, imagino que las autoridades están en búsqueda de esas personas, tiene esa información, son delincuentes, dice usted, pero el que sean delincuentes no exime que puedan ser estudiantes o es gente que se mete a la nacional precisamente por la autonomía universitaria para escudarse allí y hacer sus troperías y delitos amparados en esa autonomía universitaria. Eso es parte de la investigación, en el pasado ha ocurrido que se han identificado, por ejemplo, usted recuerda muy bien seguramente el caso de un policía que fue afectado por una papabomba que le estalló muy cerca a la cabeza, que hoy aún, esto es hace más de un año, aún hoy está en situación crítica, fue capturado el responsable y fue condenado. En este caso también la orden es identificar a estos personajes, a estos delincuentes. Yo no tengo información para decir que son o no son estudiantes, pero lo que sí sé es que son delincuentes por lo que vi en los videos que todos conocimos. Y yo sí creo que nadie puede escudarse en la autonomía universitaria y hacer este tipo de cosas. Yo entiendo la autonomía universitaria, la respetamos, entiendo y respeto profundamente la protesta social, pero para mí lo que vimos en los videos de ayer no es protesta. Alguien que crea un artefacto explosivo para producir daño, que puede matar a una persona, a un transeúnte, a un policía, para mí no es un manifestante, es una persona que busca a través de la violencia producir daño y generar miedo. Y eso para mí debe ser sancionado y lo vamos a sancionar. Señor alcalde, la reacción de los uniformados antinarcóticos que pasaron estos dos policías despertó una serie de inquietudes en redes sociales donde dice, ahora que no vayan a ser investigados los policías que estaban defendiendo su vida y terminen amparados los delincuentes, ¿qué opinión le merece a usted esa reacción ciudadana en relación con estos hechos? Pues mire, yo lo que le digo es que cuando, obviamente siempre que la fuerza pública actúa y utiliza la fuerza, que es la que tiene el monopolio del uso de la fuerza, eso es sujeto de control por parte de la justicia, es normal y de las autoridades, eso es normal. Y en este caso es normal que haya una revisión de la actuación de los policías. Para mí, por lo que vi en los videos, estaban actuando en defensa propia, estaban básicamente protegiéndose frente a una agresión con artefactos explosivos. Eso es lo que yo creo que ocurrió, pero obviamente las investigaciones se realizarán y se determinará, pero yo sí creo que es muy importante que la ciudadanía entienda que los policías tienen el monopolio del uso de la fuerza, que también tienen una prerrogativa para poder utilizar la fuerza cuando ellos consideren que es necesario usarla, que es necesario para protegerse ellos por una inminencia de una agresión que puede poner en peligro su vida o a alguien más. Y eso obviamente es sujeto de control y de revisión para ver si se actuó en el marco de los protocolos legales. En este caso me parece que hay que rechazar de plano lo que vimos y es evidente en los videos, y es que unos delincuentes encapuchados salen directamente a agredir. Gerardo, yo le recuerdo que hace más o menos dos meses ocurrió algo parecido en la Nacional, este caso fue en la 30, no en la 26, y unos delincuentes de estos salieron de la Nacional, lanzaron uno de estos artefactos explosivos a un bus de Transmilenio, afortunadamente esto estalló al lado de la llanta, no entró en el bus, y luego se refugiaron nuevamente en la Universidad Nacional. Si ese artefacto explosivo hubiera explotado dentro del bus, había 80 personas. Eso puede ser una tragedia. Entonces no podemos ser laxos con esto, minimizar lo que significa utilizar explosivos, eso no lo pueden hacer y eso no es protesta social. Señor alcalde, ¿qué hacer en términos de la seguridad en la capital de la República? Así como causó estupor lo que vimos ayer todos, que usted muy bien nos ha relatado, también por ejemplo un atraco en Ciudad Bolívar, donde un tipo entra con un arma cortopunzante, asesina a una persona y hiere, le mete más de 10 puñaladas a una mujer indefensa, los primer robos de celulares que primero matan y después roban el celular. ¿Qué hacer con esa situación que me imagino a usted lo preocupa día a día? Pues mire Gerardo, esa es una de las preocupaciones principales que tenemos desde el arranque. A mí me critican diciendo, venga, Bogotá no está caminando segura. Yo soy consciente que tenemos muchos problemas de seguridad. La apuesta nuestra es llegar a eso, a que la ciudad por fin se sienta segura, pero eso es un proceso. Ya hemos avanzado. Si usted se pone a ver, por ejemplo, hemos avanzado en capturar a muchos de los delincuentes que han producido hechos de violencia y de inseguridad en Bogotá. Los responsables de los 14 hurtos a establecimientos de comercio, Maza y otros, en enero o febrero, fueron capturados. Los responsables del asesinato del comerciante del frigorífico de Kennedy en el mes de abril fueron capturados. Recuerda que es una imagen también impactante porque llegan cuatro delincuentes, entran a una carnicería y directamente atacan a la persona comerciante. Fueron capturados los cuatro. Hemos capturado en 48 horas a los responsables de la granada que lanzaron en Cedritos. Se han capturado más de 112 personas responsables de extorsión en Bogotá y en lo que va corrido el año hemos capturado más de 18 mil personas en Bogotá. Obviamente la policía con la comandante de la fiscalía. Algunos hechos todavía no hemos logrado resolverlos y estamos trabajando para lograrlo. Ese hecho que usted menciona en Ciudad Bolívar, inicialmente se pensó que era un hurto. Los indicios que hay en el expediente apuntan a que puede ser algo distinto porque, como usted lo menciona, no entraron a robar, entraron directamente a agredir. Y eso apunta a que eventualmente hay otra motivación del hecho, pero eso es motivo de investigación. Ya hay un avance importante en esa investigación y espero que la policía y la fiscalía presenten esos resultados pronto y capturas muy pronto. Lo mismo en otros hechos. Usted recuerda el que se robó la patineta en un puente en la 30. Se fue capturado también y condenado ya a 11 años de cárcel. Entonces estamos trabajando. Mire, yo lo que digo a la ciudadanía y aprovecho su espacio para decirlo es entiendo que hay un problema de seguridad complejo. Lo estamos trabajando para cambiarlo. Le incluimos en el plan de desarrollo 65% más de recursos a la seguridad para poder cambiar eso. Pero eso es un proceso. Proceso que requiere de una actuación de fortalecimiento de la policía y una mejor coordinación entre diferentes autoridades con la policía y con la ciudadanía y también un compromiso ciudadano. Aprovecho sus micrófonos para decir una cosa, Gerardo. Hoy el 123 de Bogotá recibe alrededor de 22 mil llamadas al día. De esas, el 70% no proceden. Buena parte de ellas son broma. Broma. Gente que llama a ser broma. Eso no podemos permitir que siga sucediendo porque eso afecta a gente que sí requiere una atención inmediata llamando al 123. Entonces, este tema de la seguridad es compromiso de todos, principalmente nuestro, del gobierno distrital y de la policía y estamos trabajando para resolverlo. El tema de la inseguridad, esa inseguridad ciudadana que se vive a diario, ¿cómo es afectada por el llamado tren de Aragua de quienes han capturado también a varios cabecillas? Eso está vinculado, es decir, el tren de Aragua no es que tenga una presencia internacional y además en Bogotá y se dedique solamente a un tipo de delito. No, están vinculadas las retribuciones criminales porque son una especie de mercados ilegales que ellos buscan controlar y que a veces compiten entre ellos por controlar. Entonces, hay que golpear a esas organizaciones, hay que ser persistente en esos golpes a las organizaciones y hay que golpear a diferentes organizaciones porque compiten por mercados ilegales que hay en la capital. Sí, señor. Usted dijo en una respuesta anterior que era muy respetuoso de la protesta social, que es un derecho constitucional ilegal en nuestro país. Pero de cuando en cuando nos vemos sometidos también a unas protestas de los taxistas liderados por ese señor Hugo Ospina, que es su vocero, o uno de los voceros que tienen, como esta semana. Usted tuvo que afrontar ese tema y dijo, con vías de hecho no hay diálogo. ¿En qué quedaron con los taxistas y en qué va a haber eso? Porque es que las aplicaciones contra las que ellos pelean y se quejan, pues son una realidad del mercado mundial y de los avances tecnológicos, señor alcalde. Bueno, a ver, varias cosas frente a eso, Gerardo. Uno es que, como usted lo dijo, nosotros no vamos a dialogar en medio de vías de hecho. Nadie que nos esté amenazando con un bloqueo o esté realizando un bloqueo va a encontrar en la alcaldía de Bogotá una puerta abierta para el diálogo. Y eso lo dejé clarito y por eso fue que levantaron ese paro ese día. Era un grupo del gremio de los taxistas, no todos, un grupo solamente, que buscaron bloquear la ciudad ese día y afectar la movilidad y la afectaron parcialmente, sin lugar a dudas. Nosotros estamos abiertos al diálogo y entendemos la problemática que tiene el gremio de taxistas. Son personas que en algunos casos han pagado más de 100 millones de pesos por un cupo para poder operar, que cumplen unas reglas. Entonces dicen, debería haber unas reglas claras que se cumplan. Y yo entiendo eso. Nos corresponde como distrito ejercer control para que las reglas vigentes y la normatividad vigente se cumplan. Ahora, yo no desconozco que hay otras realidades que hay que tener en el radar. Por ejemplo, ya las autoridades y la Corte y la Justicia dijo que las plataformas como tal, la plataforma tecnológica no es ilegal. Inclusive muchos taxistas utilizan plataformas para conectarse con el usuario. Lo que es ilegal es que un vehículo que no cumple las reglas de ley preste ese servicio. Yo sí creo, y aprovecho este espacio también para hacer un llamado a que demos una discusión nacional de cómo logramos equilibrar esa cancha. Hay quienes dicen, no hay que equilibrarla. Yo sí creo que hay que equilibrarla. Hay que buscar la fórmula para que quienes hoy prestan ese servicio que no lo deben prestar porque no cumplen la ley. Si lo quieren prestar, lo hagan, pero cumpliendo reglas que hoy no cumplen y pagando lo que deben pagar que hoy no pagan. Entonces, yo sí creo que hay que buscar esa fórmula. No depende del distrito, hay que decirlo. Eso depende de la nación y depende de normatividad nacional, no de Bogotá. Lo que corresponde a nosotros, mientras tanto, y es lo que hemos manifestado antes del paro y después del paro, es que nosotros hacemos control, hacemos cumplir la ley y es lo que nos corresponde. El tema de la movilidad, su equipo de trabajo sostuvo ayer una reunión con el Ministerio de Transporte y ¿de qué hablaron? Hablaron de esa desfinanciación de Transmilenio, revelaba la gerente de Transmilenio que tiene un déficit del sistema de 3,87 billones de pesos y que está esperando su administración el traslado que dice el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro de 842 mil millones para hacer viable el sistema. ¿Eso fue tratado? Bueno, a ver, le cuento, Gerardo. Bueno, efectivamente el sistema de transporte de Bogotá tiene un déficit porque lo que se recibe más o menos por el recaudo es alrededor de 3 billones de pesos al año y el sistema cuesta en su operación cerca de 6 billones de pesos. Entonces hay un diferencial de 3 billones que sale del presupuesto de Bogotá, es decir, de los impuestos de los ciudadanos. Pero no lo pagan los usuarios porque no tenemos suficientes usuarios y porque tenemos unas cargas que se han llevado a ese fondo que es el FED que han afectado ese sistema. Entonces lo que nosotros buscamos es, primero, usted menciona una cosa que es importante, es en el presupuesto del 2024 de Bogotá que el gobierno anterior de Bogotá propuso y fue aprobado por el Consejo una parte de financiación del FED con recursos de la nación, 825 mil millones de pesos. Yo llegué y desde muy temprano me ha dicho el gobierno nacional, nosotros no tenemos esa plata, es decir, en el presupuesto de Bogotá se incluyó el año pasado una plata que no estaba garantizada que le iba a llegar a Bogotá. Entonces es un problema y estamos trabajando a ver qué podemos hacer para poder reemplazar esos recursos desde recursos del distrito y estamos avanzando en eso. Ahora, el problema que tenemos también es que parte del problema de déficit del sistema tiene que ver con la carga que hay por cuenta de la renovación de la flota que hubo y de la flota eléctrica, es una parte, eso afecta el FED. Entonces nosotros estamos buscando que el Plan de Desarrollo Nacional que ya aprobó dos artículos, 172, 183, que busca apoyar a las ciudades que han cambiado su flota para flota no contaminante reciban un apoyo del gobierno nacional, que eso se cumpla, que nos den la plata y que la nueva flota que se va a comprar también tenga un apoyo de la nación. Esa es la apuesta y eso nos ayudaría a reducir la presión sobre el FED y a garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte público de Bogotá. ¿Y usted le tocó estos temas al presidente de la República en la reunión que tuvieron a inicio de semana o este no fue tocado ahí? Este tema lo ha hablado en otros momentos con el presidente, lo que hablamos con el presidente esta semana fueron dos temas también muy relevantes, Gerardo. Uno es las redes de transmisión de energía. Si Bogotá no termina o si la región central, no solamente Bogotá, no termina las redes de transmisión de energía para traer energía a Bogotá en dos años de otras regiones del país, tendremos graves problemas de abastecimiento de energía en Bogotá, graves de verdad. Entonces por eso hay que avanzar rápidamente y ahí le pedimos ayuda al gobierno nacional donde ellos dicen que hay que avanzar eventualmente en autogeneración. Creemos que sí se puede y vamos a avanzar en eso, pero eso no es suficiente. Lejos de ahí se requieren las redes de transmisión que traigan la energía de otras regiones del país a Bogotá. Nos prometieron apoyo y ayuda para que eso se agilice. Y lo segundo es el manejo de residuos. Bogotá termina su esquema vigente de aseo en febrero más o menos del año 2026. Nosotros queremos cambiar ese esquema, o sea, que el nuevo esquema tenga unos cambios de verdad que promueva el reciclaje, un manejo distinto, por ejemplo, de residuos orgánicos, una inclusión verdadera de los recicladores. Pero en muchos casos para lograr un cambio profundo de este esquema se requiere de regulación nacional, no distrital. Estamos actuando en un marco nacional que define la CRA y por eso le manifestamos al gobierno nacional la intención de avanzar en esos cambios profundos del manejo de residuos en Bogotá, pero que el gobierno nos apoye con regulación. Y esperamos que eso se cumpla en los próximos meses para poder avanzar en la presentación del nuevo esquema que sea aprobado y avancemos en una licitación para tener un nuevo esquema en el primer semestre del 2026. Y en relación con ese tema de la basura lo hemos visto recorriendo por las noches lugares de comercio en la capital de la República donde dejan la basura regada. Toda esa basura siempre recogida o no recogida a tiempo llega al relleno sanitario de Doña Juana que sigue en crisis, señor alcalde, de acuerdo con un informe revelado también esta semana. Sí, efectivamente al relleno sanitario llegan alrededor de 7 mil toneladas diarias de basura. El esquema actual tiene un problema, por ejemplo, aquello que no es lo que sacan los comercios o sacan las viviendas para que lo recoja el camión de la basura. Lo que se considera, eso que no recogen el camión normalmente que se considera como puntos críticos que son escombros o sitios donde la gente termina haciendo la basura. Por ejemplo, hay gente que dice voy a sacar el colchón, no voy a esperar hacerlo con el esquema de aseo sino le pago a alguien 10 mil pesos para que se lo lleve. Eso lo botan en una quebrada, etc. Esos puntos críticos nos cuestan al año 60 mil millones de pesos adicionales al esquema. Eso sale del presupuesto de la ciudad adicional al esquema porque no quedó incluido en el esquema. Eso tenemos que cambiarlo. También tenemos que evaluar qué vamos a hacer. La apuesta nuestra es reducir de manera significativa lo que se lleva al relleno sanitario. Avanzar en lo que es la selección, la utilización de los diferentes residuos que se generan en Bogotá. Repito, reciclaje, utilización de residuos orgánicos, por ejemplo, para generar energía. Eso se puede, está avanzado en el mundo, pero todo eso depende del esquema. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Ejercer control tanto a los operadores de aseo como a la ciudadanía. Estamos haciendo operativos porque hay gente que sabe que, por ejemplo, el camión pasa lunes, miércoles y viernes y no le importa y el jueves saca también la basura y en una hora que no es. Eso nos afecta, nos genera problemas sanitarios en algunos aspectos y por eso vamos a ejercer control y vigilancia y sanción. Pero el cambio de fondo de este esquema se va a lograr con el nuevo esquema que esperemos sea aprobado por la CRA y que entre en operación en el 2026. Señor Alcaldi, antes de que se me olvide tocando como cambiamos de tema, ¿el tema de Transmilenio significa que puede haber incremento sustancial en las tarifas otra vez? Mire, este año no subimos la tarifa de Troncal, la mantuvimos como el año pasado en 2950. Por ahora la estamos manteniendo y la vamos a mantener este año así. Yo cuando dije que no la subía, más o menos en febrero de este año, fue con algunos elementos. Un compromiso es poder reducir, por ejemplo, el tema de colados. Hemos logrado reducirlo de 15 a 14 por ciento. Eso ayuda. Queremos reducirlo más y hay que transmitir esa conciencia. Cuando una persona se sube al sistema y no paga, está afectando a los demás, está afectando a la ciudad. No está afectando a una empresa privada o a alguien en particular, sino en general al sistema y a los usuarios del sistema que sí pagan para usar el sistema. Entonces, ese mensaje es importante. Ahora, por ahora no tenemos previsto este año subir. Para el año entrante tendremos que evaluar, eventualmente, dependiendo de los recursos que tengamos, del impacto en el FED, si se materializa el apoyo de la Nación en el artículo 172 o no y en 183. De eso dependerá también si tenemos que subir la tarifa y por eso, por ahora esperamos, trabajamos en reducir la elevación y en hacer cada vez más eficiente el sistema. Hemos tenido resultados positivos. Hoy el sistema está moviendo más de 4.3, alrededor de eso, 3 millones de pasajeros al día. Esas son cifras que no había tenido el sistema de transporte de Bogotá antes, pero somos conscientes que tenemos problemas en algunos puntos de calidad del servicio y estamos mejorando eso. Señor alcalde, y otro chicharrón que usted tiene es el del ahorro de agua. Los porcentajes y las estadísticas que a diario sacan ustedes muestran que los colombianos no estamos ahorrando agua. ¿Y los bogotanos? Pues Gerardo, mire, yo recibí una problemática muy compleja porque cuando llegamos, muy rápidamente se evidenció que la situación del sistema chingaza, que es de donde se saca el 70% históricamente y en promedio del agua que consume Bogotá, estaba en una situación crítica, como nunca antes la había tenido desde que se construyó el sistema. Por eso tomamos las medidas que tomamos. Hemos ido evaluando. En los meses de mayo y junio fueron positivos porque las afluencias al sistema fueron positivas. Creció el sistema gracias a las precipitaciones y las afluencias en general del sistema. Eso ha ayudado. También las medidas que tomamos permitieron que hoy haya entre 17 y 18 millones de metros cúbicos de agua adicionales en el sistema gracias a las medidas. Pero eso aún sigue siendo insuficiente. Por eso mantenemos la medida. ¿Y por qué digo que es insuficiente, Gerardo? Hoy el sistema está en más o menos 47,9% sistema chingaza. Hace un año estaba en 55% por estos días. Es decir, estamos más o menos 7% por debajo de lo que estaba el año pasado. El año pasado las precipitaciones cayeron en el mes de julio, agosto más o menos. Empezaron a caer. No llovió como históricamente ha llovido en la última parte del año. Y eso llevó a la situación crítica que vimos en enero, febrero, marzo y abril. Y que aún hoy tenemos consecuencias de eso. Por eso las medidas que hemos tomado y por eso el mensaje que quiero aprovechar su espacio para decirle a los ciudadanos. No nos podemos relajar. Hoy tenemos un esquema donde un día hay racionamiento en una zona y el otro día nadie tiene racionamiento. Los días de racionamiento estamos por debajo de 16 metros cúbicos por segundo. Eso está bien. Los días de no racionamiento estamos por encima de 17. Nos preocupa. Todavía podemos, digamos, seguir avanzando como vamos. Pero si sigue creciendo el consumo, vamos a tener que revisar qué medidas tomar. Entonces aprovechemos que todavía no se han tomado, que todavía podemos cambiar comportamientos para volver a la actitud que tuvimos hace un par de meses. Y es reducir el consumo. Este problema no se ha acabado. Todavía no se acaba el problema del agua. Tenemos que mantener el esfuerzo y además que ese esfuerzo sea definitivo. Es decir, tenemos que cambiar el consumo y la cultura de consumo de agua en Bogotá. Señor alcalde, nos queda ya poco tiempo. Le pido, por favor, si lo logra hacer un poco más de brevedad en las respuestas. Señor alcalde, usted se enfrenta a una paradoja con el tema del agua. Porque mientras se ahorra agua para subir el nivel del sistema chingaza, pues el acueducto de Bogotá con menos consumo pierde ingresos o no. Sí, sin lugar a dudas. Estamos perdiendo recursos para inversión y habrá que hacer ajustes a las inversiones del acueducto. Pero efectivamente, a menor consumo hay menos ingresos para la empresa. Señor alcalde, un tema que afecta mucho al país en general, pero en Bogotá se ha visto, es el desabastecimiento de medicamentos. Con todo ese tema de la disputa por la reforma a la salud, que el INVIM aprueba, que no aprueba, los droguistas echan la culpa, se pelotean. Pero el ciudadano común es evidente, no está recibiendo los medicamentos como debe ser en la capital de la República. Pues mire, Gerardo, esto es una problemática, como usted lo menciona, nacional. Efectivamente, en Bogotá también hay una expresión de esa problemática de medicamentos y para nosotros sí es muy importante que en el marco de la discusión sobre el tema del sistema de salud veamos eso como uno de los ejemplos que hay que atender urgente, en cómo garantizamos, garantiza la INVIMA, el Gobierno Nacional y las autoridades competentes que la ciudad y el país tenga el abastecimiento correspondiente. Yo me encuentro con gente en Bogotá que me dice, hace unos años yo tenía acceso a medicamentos en Bogotá, hoy tengo dificultades, eso no puede seguir ocurriendo. No depende de nosotros, insisto, pero sí aprovecho esto para hacer un llamado a la nación. Hay que tomar medidas que garanticen que el ciudadano que hoy necesita un medicamento pueda acceder a él y eso pasa también en Bogotá. Y señor alcalde, una campaña muy bonita a propósito, ha comenzado usted, que es Bogotá, mi ciudad, mi casa. Entiendo que es de largo aliento y en qué consiste. Pues mire, Gerardo, lo que yo quiero decir es que yo entiendo que la ciudadanía está frustrada por muchas cosas que ocurren en Bogotá y tienen razón de estar frustradas y estar bravos y pedir cambios y estamos trabajando para lograr esos cambios. Ahora bien, uno de los problemas que tenemos es que olvidamos o dejamos a un lado el sentimiento de pertenencia con esta ciudad. Y para cualquier problema que tengamos en la ciudad, tenemos una responsabilidad como autoridad, pero también necesitamos de la colaboración ciudadana. Para poder despertar eso, creemos que hay que recordar que esta ciudad, a pesar de las dificultades, también es una ciudad de oportunidades, de cosas positivas. Por eso le decimos la casa. La casa de uno tiene goteras, a veces falla el inodoro, a veces se va la luz, a veces tiene problemas de seguridad, la reja, la puerta, la chapa. Pero es nuestra casa, es donde más seguros nos sentimos, donde más contentos hemos estado, donde tenemos recuerdos especiales. Entonces, reconozcamos eso positivo de nuestra casa, que es Bogotá, y a partir de eso comprometámonos con ayudar, con apoyar, con un espíritu colaborativo en temas como, por ejemplo, con el manejo de residuos, que lo hablamos hace un rato. Y lo aprovecho para conectar dos cosas. Hemos sacado 55 mil toneladas de residuos de los sumideros, de la alcantarillada, de los canales de Bogotá, que no deberían estar allí, que afectan y ponen en riesgo a la ciudadanía en el marco de lo que viene, que es el fenómeno de la niña. Entonces, aprovecho para decirlo, necesitamos un espíritu colaborativo en la movilidad, no parqueando donde se les da la gana, sino colaborando, ayudándonos para que la ciudad se siga moviendo. La gente que dice, no, espéreme cinco minuticos, que yo ya me muevo, eso afecta de manera significativa la movilidad en el sector. Comportémonos distinto, colaboremos, entendamos que todos somos responsables de que los problemas se resuelvan. Una responsabilidad principal nuestra, pero con la ayuda de la ciudadanía, esa campaña busca reconocer lo positivo y a partir de ahí empezar a ayudar todos a resolver los problemas de Bogotá. Señor alcalde, pues que así sea, nosotros los bogotamos lo sentimos, una ciudad en obra con más de 500 frentes, pues dificulta, pero todo eso si todos ponemos un poquito que así sea y que Bogotá, mi ciudad, mi casa, llegue a buen término. Muchas gracias por estar en entrevistas, CMI, alcalde. Muchas gracias a usted y a todo el equipo de CMI. Y a ustedes, televidente, los invitamos a que continúen aquí con las noticias de Colombia, del Mundo de Noticentro 1, CMI. Buenas noches.